Ayer, escuchando a Jenny Berenice, que realmente se tornó un poco hasta personal el abogado del director, el abogado José Miguel Miniel, y el mismo imputado que hizo declaraciones muy paupérrimas, o sea, no, que yo estoy enfermo, que yo estoy, no, que oye, que él no sabía que era millonario. No, no fue ese. No, no, perdón, perdón, pero cuando él dijo de las obras que habían hecho, o sea, que el juez Vargas no sabía de las obras millonarias que el Fomper había hecho, de hecho, mencionó una fundación de Dani Alcántara, que otro. Manos arrugadas. Sí, y Dani Alcántara salió muy defendiendo, que es falso. Bueno, por ahora salió un comunicado que, pues, evidencia lo contrario también, o sea, no sé a quién creerle. El problema es que Daniel Alcántara y muchos periodistas deben de estar en el mismo tren del PLD, porque se separaron de la comunicación del periodismo para ser prácticamente empleados del ex gobierno del PLD. Y es lamentable, y es lamentable, porque hay periodistas, comunicadores, que no pueden justificar sus fortunas, entre ellas Dani Alcántara. Dani Alcántara que empezó en Telemicro. O sea, no malo, pero con una mano adelante y otra atrás, y Daniel Alcántara es multimillonario, igual que otros como Eury Cabral, como Martín Esposo, son multimillonarios, multimillonarios. No es que la comunicación nos deja, y no es que ellos no, yo siempre lo he dicho, ojalá yo que me pongan anuncio de todas las instituciones de gobierno. No, ahora, a mí no me van a comprar por el hecho que me den un anuncio. No es que yo no voy a opinar y a decir las cosas como son. No, porque ahí es la línea delgada. Además, por ejemplo, ¿cómo justifica que le haga un llamado a Milagro Germán y al presidente de la República? Ese presupuesto que se gastaba en esos programas, por ejemplo, son los programas, yo estuve viendo la empresa de Martín Esposo. Martín Esposo cobraba publicidad en todas las instituciones, pero Martín Esposo se inventó 10 programas, por decir un número. Esto en la tarde, esto en la mañana, esto en las redes, y a cada programa le pagaban desde 60 mil pesos hasta 300 mil pesos mensuales. O sea, que un solo programa en un solo ministerio cobraba hasta uno y dos millones de pesos. Dicen que diferentes programas, que no está mal, pero todos sabemos para qué le compraban esos programas. Pero bien, ¿cuál es el llamado que le quiero hacer a Milagro Germán, director de comunicaciones y al mismo presidente Luis Abinader? Que como ellos están bajando presupuesto, que está muy bien, por ejemplo, con lo que le pagaban a Martín Esposo, con lo que le pagaban a Martín Esposo, se le da publicidad a todos los comunicadores de una provincia. Por ejemplo, el presupuesto que gastaban las empresas públicas en publicidad colocada a los programas de Martín Esposo, que le pagaban como 10 millones. Esos 10 millones agarran a todas y todos los comunicadores y le pagan por lo menos 60 o 80 mil pesos mensuales, que no caen más. Y le dan publicidad a la provincia entera, a todos los comunicadores. O sea, que con 5 comunicadores o con 30 comunicadores se le da, de cientos que tenían en nómina, se le da al país entero publicidad. Porque la publicidad no es mala y nosotros no estamos limitados. Dicen, no, porque queda el gobierno y yo no voy a colocar la publicidad. No, no. No, el problema es que me coloquen una publicidad para que yo no, tú, Veloz y yo no podamos opinar. La cosa, pues ahí está Salud Pública. ¿Salud Pública me puede colocar una publicidad? Ay, porque me coloco una publicidad y yo voy a decir que todo está bien. No, si lo estás haciendo mal, mal. Si lo estás haciendo bien, bien. Pero si me colocan una publicidad, amén, ese es mi trabajo. Esta es mi profesión, de esto que yo vivo. Como vive un médico, como vive un ingeniero de construir, un médico de curar. Entonces, lo malo es que usted venda su dignidad. Y ahí se le vio el refajo a todos esos, como le dicen, bocinas.